¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué hoy me lastimas en vez de dar mi amor? Yo al igual que yo, también fuiste un menor Dime por qué papá, me azota sin razón Si soy la misma sangre que corre por tus venas Si hasta tus mismos ojos, eso los tengo yo Solo pido un abrazo, solo pido cariño Ya no quiero más odio, ya no quiero duempo Si es todo poderoso que habita en los cielos Lo viado de este mundo no fue para sufrir Si un niño es un ángel que trae alegrías Para que los hogares se sientan más felices Si un niño es un ángel que trae alegrías Para que los hogares se sientan más felices Enseñame pa' mí no La verdad de la vida Que yo sienta tu apoyo Cada instante, cada día Eso es lo que te pide Esta pobre alma mía Escucha a mí llorar Y entiende mi agonía Ayúdame papá Yo quiero aprender Dame de tu experiencia De lo que fue el ayer De mi cara a tu lado Que tú me veas crecer Cuando yo sea grande Cuidar de tu vejez Si es todo poderoso que habita en los cielos Lo viado de este mundo no fue para sufrir Si somos el futuro La esperanza de la vida Hoy reclamo tu ejemplo Para un mundo más feliz Si somos el futuro La esperanza de la vida Hoy reclamo tu ejemplo Para un mundo más feliz Hoy reclamo tu ejemplo Al 05 Ahora reclamo tu ejemplo Gracias por ver el video